Con el objetivo de fortalecer la integridad con que se miran las problemáticas sociales en los barrios, se desarrolló en San Antonio del Sur el Taller Municipal de Trabajo Comunitario Integrado. En el encuentro que tuvo como escenario la sede de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, se expusieron proyectos socioculturales y comunitarios de interés, como Mi Barrio se transforma, cultivando nuestras raíces, conquistaremos el futuro, cambiando imagen, entre otros, encaminados a elevar la calidad de vida de la población y a consolidar el quehacer de la comunidad. A la cita acudieron delegados de circuncriciones, presidentes de los consejos populares, directivos de entidades administrativas, profesionales del centro universitario en la localidad y las máximas autoridades del gobierno local. De la circuncrición número 7, resaltó el taller de manualidades y costura que integra al adulto mayor, amas de casa y niñas de la comunidad de los Asihuatos, uno de los sitios de San Antonio del Sur que acogió a José Martí, después de su desembarco por playitas de Cajo Babo en abril de 1895. El cultivo de hortalizas y condimentos frescos, desde el movimiento de patios familiares, con el empleo de técnicas agroecológicas, destacó en la iniciativa del reparto Baqué, un asentamiento poblacional del mayor emporio productivo sanantoniense. El taller municipal de trabajo comunitario integrado, te vino en oportunidad para socializar experiencias que permiten potenciar la participación popular en la transformación de los barrios. Raúl Poberto, Tía Benjaño Galano, a tiempo.